No podía faltar en este canal la review de Brad de Charlie X y es uno de los álbumes de los que más está hablando últimamente y también vos hablaré un poquito de la polémica con Taylor Swift así que si quieres saberlo todo de este disco, lo que me ha parecido, qué me parece la polémica con Taylor Swift ¡No te vayas! Y es que Charlie X y es, yo la he escuchado, no soy mega fan, pero sí que hay discos que he escuchado bastante otros, los más quizás alternativos no es mi taza de té, pero este Brad tenía muchas ganas de que llegara cositas que habíamos podido escuchar me gustaban, así que lo esperé con ganas y llegó y dio mucho que hablar, ¿no? Tanto por la portada como por toda la polémica que ha causado con otra canta de aquí Taylor Swift Bueno, pues yo tenía al final ganas, ¿no? Y aquí os voy a hablar de la edición de Lux con 18 canciones Os hablaré un poquito de cada canción y al final pues hablaré también de la polémica y de lo que me ha parecido el disco en general, de si creo que se merecía el número 1 todas estas cosas Antes de empezar, yo sí me posiciono de los que soy contrario a la portada que sí, que ha dado lo que hablar, que llama la atención por el color, por lo fea que es lo siento, voy a ser muy claro, me parece horrorosa que ahora parece ser que es una obra de arte, que sí, que todo lo que queráis a mí me parece horrífica que tendrá su sentido por lo... todo lo que quieras yo lo compro pero me parece horrorosa pero bueno, esa es otra cosa y al final solo es una parte visual pero sí, me voy a aclarar porque ahora parece ser que si no te gusta la portada es que no entiendes de nada no, que tendrá todo el significado del mundo que quieras pero oye, que puede tener significado y parecerme horrorosa ya me pasó eso en... Born This Way de Lady Gaga pero bueno, fuera de todo eso vamos ahora sí que sí canción por canción que son muchísimas y vamos a empezar con 360 como las actrices de Paquita Salas y empezamos como muy empoderadas porque 360 habla de ese poder de reinvención de sorprender que ella misma se ve en Charlie XS y la verdad que sí porque Charlie XS podrá tener otras cosas pero es cambiante a veces es más comercial otras más electrónica pero otras veces es como súper rara es un poquito mezcla de todo entonces yo creo que Charlie sabe en cada momento darte una cosa diferente entonces es como sentirse orgullosa del poder que se tiene de haber seguido sus instintos y musicalmente me parece un tema muy catchy muy pegadizo y muy guay para abrir el álbum Club Classics la segunda canción es como una oda a la música de Clark además también hace referencias en la misma canción a cantantes como Sophie tristemente fallecida hace unos años y es un reflejo también en el tipo de canción que es lo que me pasa a mí es que a veces me satura un poco el sonido de la canción me gusta pero es verdad que hay partes que me hacen como más saturantes más rayantes y eso le hace bajar un poquito la nota no me parece tan redonda como la primera aún así está bien pero eso que me parece muy bien y va muy del hilo lo que dice con cómo lo dice el sonido de la canción pero hay partes que me gustan un poquito menos y llegamos a Sympathy is a Knife y el salseo el salseo porque lo que se rumorea es que esta canción va dedicada un poquito a Taylor Swift no me voy a meter en si creo o no porque no me considero conocedor exacto ni yo gran conocedor ni de Charlie ni de esto pero si es verdad que la letra habla de cierta persona que hace sacar tu inseguridad ¿no? ¿podría ser esa persona Taylor Swift? no sé sí que digo que la canción me parece un temazo que me gusta mucho cómo juega Charlie con su voz lo bien que queda con la base y me parece un puntazo dentro del disco y llegamos a la canción número 4 que es I might say something stupid es un momento muy cortito es una canción que no da ni dos minutos minutos más introspectiva más lentita más tranquila y en ella habla un poco de la fama de la autoestima de ese síndrome del impostor que se tiene a veces y es un momento muy necesario dentro del disco que tiene muchos momentos muy arriba ese remanso de paz mi problema es que dura tan poquito que me hubiera gustado que incluso profundizara más en este sentimiento me gusta pero eso es como la trataría como una intro al final es una canción y la trato como tal pero me gustaría que ahondara más en ese sentimiento la verdad pero como digo es un momento muy necesario en el álbum llegamos a choc choc y es uno de los momentos para mí más pop más catchy más comercial dentro del álbum y yo estoy in ya os lo digo y el tema yo lo interpreto como esa frustración que se tiene en una relación cuando ves que la otra persona está pero no está notas esa distancia notas que no da tanto como debería para mí es un bopazo súper pegadizo el estribillo es la caña y yo estoy dentro estoy dentro y llegamos a Bond Dutch o Dutch no sé cómo se dice y habla ¿no? de que cuando estás triunfando o cuando te van bien las cosas generas muchas envidias ahora tú para adelante orgulloso de lo que consigues y al final lo que digan pues bueno si tienes envidia cuídatela un poquito y es otro de los momentos como el anterior también más pop más pegadizos y no sé me parece un temazo máximo dentro del disco ¿no? está como en el corazón y yo estoy también muy incómodo con el anterior y llegamos a Everything is romantic y aquí es engañosa es un tema muy engañoso porque empieza con unos violines con una sección de cuerda así como con misterio y dices uy pues va a ser como más oscura o más lentita no pero de repente chunda 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 cambia totalmente es muy cambiante y hay partes que me gustan y partes que menos ¿no? se queda ahí un poco entre medias no es de mis favoritas del disco está muy bien producida eso sí y está guay ¿no? eso de que sea tan cambiante pero pues ahí la dejo a mitad Rewind es la canción número 8 y tú sabes eso de querer retroceder en el tiempo para una parte para poder cambiar cosas que hagan que en la actualidad en este caso Charlie en sentirse más segura de sí misma en el momento actual ¿no? pero también un poco viajar al pasado y recordar esos momentos en los que todo era más fácil hacer referencia pues eso a su adolescencia que al final es una parte o adolescencia o niñez tal ese punto en el que no tenías que pensar tanto las cosas vivías y ya está y musicalmente es de las que a primera escucha más me llamó la atención también es bastante pop y no sé me encanta canción número 9 So I y nos encontramos también en otro momento más sosegado más tranquilo del álbum más introspectivo y más sincero ¿no? porque yo interpreto esta canción como ese momento en el que reconoces que has dejado escapar a una persona muy importante para ti reconocer que esa persona influía mucho en ti y para bien y al final ese haber pasado ese duelo y haber acatado que las cosas han sido así y por mucho que te fustigues van a continuar siendo así es un momento muy necesario como digo esos momentos más tranquilos más introspectivos son también necesarios en un disco tan high que le llamo yo y está muy bien Tema número 10 Girl So Confusing y habla un poquito de pues el mundo femenino ¿no? y de lo confuso que puede ser en el mundo actual vivir siendo mujer también las amistades entre mujeres a veces esa rivalidad no sé que es muy difícil ser mujer y yo creo no soy mujer no puedo estar en su piel pero yo lo entiendo mi problema es que a pesar de que me gusta que refleja muy bien lo confuso que es ser mujer no para así decirlo es muy confusa la producción es muy cambiante es muy rayante para mí y no he terminado de conectar con ella a pesar de que me gusta lo que diga musicalmente no me ha gustado del todo y en Apple la canción número 11 hace una reflexión bastante interesante porque habla de la herencia genética de los padres ya no física sino de ciertas actitudes que pueden como copiarse o trasladarse de una generación a otra y que muchas veces eso es un problema y también muestra o yo interpreto como que Charlie quiere huir un poquito de eso no huir de todo no todo quizás es malo pero hay ciertas cosas que se dicen no es que a mí me educaron así vale te han podido educar así pero en tu mano está cambiar ciertas cosas ¿no? y entonces esa lucha ¿no? a mí me parece que es una reflexión bastante importante y musicalmente acompaña está muy bien también la canción vamos con B2B back to back imagino por la letra y no me gusta la canción tengo que decirlo es súper rayante hay una parte que me produce hasta dolor de cabeza y nuevamente como pasaba con Girl So Confusing pega muy bien con lo que habla la canción ¿no? porque habla de estar en un bucle en una relación que sabes que no te conviene que tienes que huir de ahí y es volver otra vez y volver otra vez y entras en un bucle y esto se refleja en la producción de la canción pero como a mí me raya tanto lo siento pero esta canción no me ha gustado y llegamos a Mean Girls que yo cuando leí el título de la canción dije ojalá sea niñateo y lo tiene pero menos que en otra que hablaremos después y es una oda pues eso las chicas rebeldes a las que hacen lo que quieren las que siguen su camino y ole ole ellas el estribillo me gusta mucho es verdad que hay partes que se me hacen algo repetitivas y luego el piano final ese que meten a mí no me convence del todo es una buena canción me gusta pero como hay partes que me rayan un poco le he tenido que bajar un poco la nota y llegamos a I think about it all the time y lo encuentro como otro de los momentos introspectivos del álbum quizás no tan lento o como I might say something stupid pero sí de los profundos en cuanto a lírica porque yo creo que eso reflexiona cómo puede cambiarte la vida ciertas decisiones que tomas sobre todo por ejemplo en el tema de la maternidad en la mujer cuando quizás apuestas por humo de vida que dejas de lado un poquito la maternidad lo que puede suponer el querer no querer etcétera no me ha gustado del todo sí líricamente y lo que supone y el momento del álbum pero sí es verdad que musicalmente no me aporta gran cosa canción número 15 y es la que cerraba la edición normal de Brad que luego pues tiene tres canciones más y es 365 y es una oda a la música de baile a los diferentes estilos de música y precisamente eso es lo que se ve reflejado en la canción porque es una locura de canción de repente se escucha un sonido luego otro luego otro todo muy bailable pero algo así como creo que ella lo ha definido así porque me enseñó a mi novio un vídeo pero no me acuerdo exactamente de como que vas por un pasillo y las diferentes salas ¿no? como si fuera algo así hay partes que me gustan más partes que me gustan menos porque hay algunas súper machaconas que no van conmigo pero al final es su mente y me gusta la canción en su conjunto y la primera de la edición deluxe es hello goodbye y es muy cotidiana ¿no? porque yo la interpreto como esa primera cita en la que por una parte quieres adentrarte en la otra persona y de ahí el hello ¿no? pero por otra parte estás como entre miedo como aburrimiento como como esas veces que quedas y tienes como muchas ganas pero luego en el momento dices ¿pero por qué he quedado? pues algo así me parece un hit pegadizo el estribillo súper chulo genial y llegamos a la 17 que es Guess y es muy juguetona y yo al principio cuando leí la letra dije a ver a ver a ver vamos a centrarnos y lo que yo interpreto de esta canción es esa picardía que tiene Charlie X y es para mostrar en cada momento lo que ella quiera podrás tener mucha curiosidad en querer saberlo todo hasta cómo llevo la ropa interior ahora yo jugaré en lo que quiero decir y en lo que no tiene un sonido y una producción súper sugerente súper pícara que mola mil es verdad que en la parte final satura un poco pero no lo penalizo porque es un temazo la base musical es chulísima y otra otra bonus track que es un temazo chica Charlie y llegamos al final con Spring Breakers y ahora sí que sí lo que he dicho de Mean Girls que esperaba que fuera el niñateo pues aquí se viene el niñateo el niñateo de verdad soy una niñata total quizás no es la canción más profunda pero cómo me ha encantado o sea me parece un puntazo es irreverente es diferente quizás no tiene que ver 100% con el núcleo del álbum y por eso es un bonus track no lo sé pero a mí me ha encantado me ha impactado es de las que no había escuchado mucho porque yo las de Lux no las había escuchado mucho y cuando las he escuchado digo madre mía qué puntazo es que sinceramente me encanta o sea sinceramente me la he metido en la playlist de varias 2024 o sea jazz 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 y hasta aquí las 18 canciones como son muchas y si hago un solo gráfico no se va a ver nada me voy a quedar en el medio y os dejo por aquí creo las dos listas de el top 18 ¿vale? bueno antes de aquí se me olvide porque luego siempre se me olvida la media es de 8 con 47 y mi top 5 son todo 10 toc toc en el 5 en el 4 hello goodbye en el 3 bondage en el 2 girls y mi favorita es spring breakers me parece ya os lo he dicho un puntazo y diréis entre las 5 del top 5 3 son las bonus track pues si queridas madre mía por favor como mejora de verdad me encanta y por la parte de abajo quizás las 3 que menos me gustan son back to b to b que supongo será back to back girls so confusion y I think about it all the time y bueno como reflexión me parece un disco muy importante con reflexiones bastante chulas que van desde la maternidad a la competitividad a como se siente ella en el mundo de la música creo que es un álbum muy sincero a la vez que pegadizo a la vez que experimental también no quizás en la parte más rara una de Charlie pero sí en mezcla de sonidos y no sé me ha gustado mucho yo como digo no soy el mayor fan de Charlie X y S seguramente tendréis reviews más profundas que os puedan explicar más el contenido de las canciones pero yo estoy muy contento no con la portada como he dicho al principio pero sí con el disco la verdad me ha gustado me ha gustado si es verdad que hay partes que puede gustarme menos y al final además son 18 canciones pero ole yo encantado y no me voy sin hablar de ese salseo porque hice un vídeo de Taylor Swift iba a hacer otro puntualmente solo de eso pero bueno vamos a hablar de Brad y dentro de Brad ha habido esa polémica y en esa polémica yo voy a ser claro no creo en las casualidades no creo en las casualidades de que Taylor Swift casualmente te hubiera guardado dos nuevas versiones y las saque ahora no no creo tampoco en las casualidades de que ah solo son para el Reino Unido en el mercado en el que Charlie X y S te está haciendo sombra no para mí Taylor Swift está teniendo actitudes muy sucias muy barrio bajeras y luego ella va de feminista de lo que cuesta ser mujer en la industria pues como mujeres como tú Taylor Swift aún es más complicado y yo me da tristeza decir esto porque me ha gustado Taylor Swift mucho pero estoy viendo que tiene actitudes que no yo al principio era como la enfermedad de ser número uno no es que creo que está enferma para que otras no sean y además siempre son mujeres con las que las bloquea porque con Billy Eilis pasó y yo al principio decía chico que son creencias tuyas no es que ya no creo en las casualidades cuando pasa una y pasa otra y de Tortured Poets tiene tropecientos mil versiones con lo cual mira te diré una cosa Charlie XS si tú no lo estuvieras petando y estuvieras tanto llamando la atención Taylor Swift no hubiera sacado estas versiones te tenía miedo con lo cual eso también es una parte positiva para Charlie XS el ver que lo has petado que te ha tomado como competencia así que por algo será por algo será no has sido número uno pero has sacado un álbum que ha dado mucho que hablar para bien ha gustado mucho y yo quiero pensar y quiero ser positivo en el que eso va a ser positivo más para Charlie que para Taylor y diré una cosa Taylor de la vida Charlie XS ha arriesgado y ha sacado un disco muy potente no puedo decir lo mismo de Tortured Poets Department o como se llame porque ya no lo escucho más porque es un álbum que ya sabéis que no me ha gustado mucho así que sí yo creo que ha jugado sucio Taylor suiz pero que ojalá no o sea ha ganado una batalla que es la del número uno pero creo que no es lo más importante así que ahí lo dejo nada más si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like os podéis suscribir las redes sociales aparecerán por aquí además de la cajita de descripción donde os dejo pues cositas vídeos no sé ya veré lo que os dejo daré a la campanita para no perderos nada del contenido de este canal y compartir el vídeo cuando lo publique en redes nosotros nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo